La siguiente noticia dice, desvela la gravísima sanción que valoran aplicar a la UEFA o valora aplicar la UEFA al FC Barcelona. Eduardo Inda habló en el chiringuito de jugones sobre el caso Negreira. El director de OK Diario afirmó que ni UEFA ni FIFA se van a quedar sin hacer nada. Los máximos organismos del fútbol, la UEFA, la FIFA, están pensando en meter una sanción al FC Barcelona. No sé si habrá sanción económica, pero iría aparejada a la deportiva, que es de la que yo hablo. La UEFA y la FIFA estarían pensando en mirar al futuro, no al pasado. Al futuro cercano sí, una sanción menos amplia de lo que pensaban, pero impactante, ejemplar y ejemplarizante, adelantado. Están sospechando la posibilidad de expulsar a Barcelona de las competiciones europeas una temporada. En este debate no es ajeno al asunto de la Superliga. Algo tiene que ver, pero este último es más osfalto que información. Al otro superviviente leal de la Superliga, que es la Juventus, le han metido una sanción ejemplar. Económicamente, esta sanción al Barça sería terrible. Si el Barça ganase la Champions serían unos 80 millones. Es un dineral, es una salvajada y el Barça no va sobrado de dinero, precisamente, desveló. Por otra parte, Inda también explicó algunos detalles sobre la justicia deportiva. La justicia deportiva siempre ha ido por libre y no creo que esta vez sea la excepción. El Barça se está moviendo para intentar frenar este golpe que se va a producir, pero esto no va a quedar impune a efectos deportivos. La Liga no se atreve porque podría suponer un conflicto casi político-territorial, pero la UEFA y la FIFA van por libre. Si dejas que un equipo se vaya de rositas después de comprar al jefe de los hábitros, entonces mal vamos, dijo. Todo aquello que conozco y puede acreditar y contextualizar perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes. Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades. Mi sorpresa ha sido mayúscula. Después de todo este tiempo juntos, me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado. Esto es lo que decía el exjefe de los hábitos sobre la compra. Pues en definitiva, amigos, otra más del FC Barcelona, otra más. UEFA y FIFA tienen que ir ante la corrupción, ante la corrupción sin límites que los medios de comunicación están desvelando, ante los indicios que nos hablan de que un club no puede estar participando en ninguna liga seria, en ninguna competición seria, si verdaderamente no hay una sanción ejemplarizante. Y sobre todo, amigos, ponerlos en su sitio.